Y esto es el nuevo movimiento sonidero Grupo Las Mórricas Intenté llamar, me cansé de esta soledad Tal vez puedas enseñarme a amar, tal vez Me estoy pasando mal, sé que lo podemos intentar Déjame tu cuerpo acariciar, baby Conservo toda esta ciudad vacía Nadie juzga mi vida No puedo ver si tú no estás Dije, tú, la luz me cegará No puedo ver si no te vuelvo a amar Dije, tú, la noche me ahogará Y solamente en ti puedo confiar Y esto es el ritmo original y más sabroso Báilame el muñeco Intenté llamar, me cansé de esta soledad Tal vez puedas enseñarme a amar, tal vez Me estoy pasando mal, sé que lo podemos intentar Déjame tu cuerpo acariciar, baby Conservo toda esta ciudad vacía Nadie juzgará, nadie juzgará, nadie juzga mi vida No puedo ver si tú no estás Dije, tú, la luz me cegará No puedo ver si no te vuelvo a amar Dije, tú, la noche me ahogará Y solamente en ti puedo confiar Solo quiero hacértelo saber Solo quiero hacértelo saber Por teléfono no lo diré Que no te dejaré esta vez Dije, tú, la luz me cegará No puedo ver si no te vuelvo a amar Dije, tú, la noche me ahogará Y solamente en ti puedo confiar Y esto es el film original y más sabroso Grupo Los Puegos Dije, tú, la luz me cegará No puedo ver si no te vuelvo a amar